¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a esta hermosa sesión! ¡Sí! Ya tenemos la información de la nueva colaboración con MrBeast, que es la segunda colaboración con MrBeast. Y aquí tenemos este bonito lobby, la verdad es que se ve súper, súper genial el lobby. Tenemos ya los eventos y ya tenemos las ruletitas. Pues primero vamos a ver las ruletitas. Vamos a ver las nuevas ruletitas, que primero sale esta nueva ruletita del Día de Muertos. Que la verdad es que está bastante genial, pero la verdad es que muy cara. La verdad es que muy cara, pero bueno, te puede salir el toro, te puede salir los mariachis de azúcar, te puede salir la Little Deed y el Stumble Reaper. Estas son las skins que te pueden salir. Algo diferente, la diferencia con las otras es que no son fragmentos. Son completamente skins que te van a salir como antes hacían, sin fragmentos ni nada. Simplemente tú compras y te sale. Por algo también el precio. Que girar 10 te va a costar 5 mil gemas, la verdad es que sí, pero bueno, ahí tenemos esta nueva ruletita. Tenemos otra ruletita que es la de MrBeast con los nuevos tokens de Jimmy. Esto obviamente ahorita te voy a enseñar cómo obtener estos tokens, pero aquí te puede salir, ahora sí, los fragmentos de Shugun Jimmy. Te puede salir la skin mítica del Jimmy en esta cosa del dinero y te puede salir el Pipsa de Jimmy, ¿vale? Aquí obviamente esto va a estar por cierto tiempo o casi casi todo un mes completo para que tú puedas obtener estas bonitas skins. Y vamos, ahora dirás, Balan, ¿cómo se consiguen los tokens de Jimmy? Estos tokens se consiguen en este eventito que va a estar disponible, que obviamente viene enfocado con el nuevo mapa de MrBeast, que es el MrBeast Trump, no sé qué. Pero ese eventito, y aquí tenemos los recompensas para el evento. Y aguas porque aquí hay algo bueno, ¿eh? Agárrate, agárrate porque viene algo buenísimo en estos eventos si lo terminas. Obviamente aquí te darán Jimmy, te darán calabacitas, te darán fragmentos de la skin de Pipsa. Aquí va más cosas de Jimmy, más de cosas de Jimmy. ¿Y qué crees? Ahí está, lo estás viendo. Este evento te va a dar un emote especial, que no sé si sea emote especial o solo sea emote normal, pero te va a dar el emote si terminas todo el evento. Así que eso va a estar súper bueno, por fin una buena recompensa al final del evento. Y pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahorita voy a revisar si podemos ver si es un emote especial o es un emote normal. Pero este es lo bueno de este nuevo evento de Jimmy y pues vaya recompensa. Así que vamos a ver, vamos a ver, obviamente esta es la imagen de la ruletita, esto no hace falta que lo veamos. Este, vamos a ver, vamos a ver si realmente va a ser un emote o qué va a ser eso, o qué va a ser eso. Bueno, no sale, todavía no sale en la sección de aquí, pero veremos. Tanta emoción para nada, lo acabo de ver. Es un emote común y corriente, no es emote especial nuevo. Nah, buh. Yo pensé que iba a ser un emote especial nuevo. No, resulta ser un emote común y corriente. Nah, pues olvídelo. Olvídelo lo del evento, pero bueno. Pero al fin de cuentas podemos conseguir, para mí en el aspecto con los tokens de Jimmy, es esto. El poder conseguir el Shogun Jimmy, que vas a necesitar 130 para poderlo conseguir. La verdad es que para mí esta es la mejor skin que va a llegar con esta segunda colaboración con Mr. Ruiz. Y tened en cuenta que no son las únicas skins. Conforme a base del tiempo van a estar llegando más skins, ¿vale? Van a estar llegando más skins, así que te recomiendo que tú te prepares y no te gastes todos tus Jimmy Tokens, porque va a haber más skins de Jimmy, ¿vale? Todavía faltan varias skins. Estas son las skins que tú puedes conseguir en esto. Y obviamente, pues aquí tenemos al Toro de Muertos, que es la skin que te va a salir en esta ruletita. En estas nuevas ruletitas que la verdad es que caras, pero la verdad es que valen la pena. Más que nada a mí, porque pues yo soy de México y esto es muy, pero muy representativo en la fecha de Día de Muertos de aquí de mi país. La verdad es que eso va a estar súper, súper genial. Y bueno, pues una decepción. Una decepción, pensé que iba a ser un emote especial. ¡Bú! Otra vez, bú. Pero bueno, de todas maneras va a estar bueno el evento para poder conseguir los Jimmy. Dirás, Balan, ¿habrá otra forma de conseguirlo? Sí. Y después pondrán algo aquí en los torneos y también habrá misiones. Supongo que para la próxima semana habrá misiones para que tú puedas conseguir esas cositas de Jimmy. Así que, pues muchísima suerte con esta nueva colaboración y, por supuesto, con este nuevo mapita. Así que voy a jugar una vez el mapita. Si te das cuenta, ahorita estoy completamente en directo. Recuerda, directo todos los días en este bonito canal donde puedes participar para ganar gemas en todas las actividades que tenemos y todo lo que pasa. Pero bueno, voy a hacer ahorita una partida rapidísima con todos los que están aquí en el chat. Que espero que ya se estén metiendo. Que van a aparecer aquí en el video. Para que simplemente veas el nuevo map, por si tú no lo has jugado. Pero así va a funcionar el nuevo map. Así que simplemente esto es para rellenar el videíto. Así que aquí ya se están metiendo todos. Ya se están metiendo todos. Y pues ya se metieron los que se metieron. Se metieron los que se metieron. Y, pues seamos sinceros, una segunda colaboración con MrBeast. La verdad es que está súper bien que esté llegando una nueva colaboración con MrBeast. Que la verdad es que no hace tanta falta. Pero, seamos sinceros, Stumul Guys gastó muchísimo, muchísimo dinero para poder obtener esta colaboración. Con MrBeast. Así que, hay que verla. Y además, no está tan fea. El mapa, la verdad es que cumple con todo lo que hemos pedido. Un mapa de carreras bastante interesante. La verdad es que también el anterior mapita de MrBeast, Garden House, también está súper bien. Pero, vean. Este mapa, la verdad es que también es una belleza. Es una belleza insana este mapita también. Aunque tarda un poquillo, eh. Está tardando un poquillo en iniciar la partidita. Y, pues ya, ahí tenemos la partidita que es bien insana. Vamos allá. Vamos allá a la partidita. Obviamente, solo es a una vuelta. Vamos allá. Vamos a ver si la podemos ganar. Estaría genial que la pudiéramos ganar. Esperemos, esperemos que la podamos ganar. Ahorita, con el protid que descubrió el buen Samu. La verdad es que creo que sí vale la pena mejor esperarse. Creo que, sinceramente, sí vale la pena esperarse el hacer este. No, hombre, esta prototripa está rota, eh. Esta prototripa, sinceramente, sí está medio rota. Sí está medio rota la prototripa del MrBeast. Uy, uy, que me gana por no usar la pelota. Que me gana por no usar la pelota. Uf. Uy, 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 uy. Ay, me lo esquivé, eh. Lo esquivé que gano la partida, que gano la partida. Que gano la partida de manera insana. Uy, 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 uy. Pero bueno, así tendramos el nuevo evento con MrBeast. El nuevo lobby, las nuevas cositas que estarán llegando próximamente al jueguito. La verdad es que está bastante genial todo este contenido nuevo que va a llegar. Así que ya sabes, si te gustan videos, dale manita arriba. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video o futuro directo. ¿Ves así? Abra todos, bye, bye.